Quasi, Pepe, ¿qué tal ha ido la recogida de muestras de algas para Sellington? Bien, Capitán. Creo que tenemos algas de todos los colores del arco iris. Estoy deseando estudiar las muestras con el microscopio. Estaremos de vuelta con tus algas lo antes posible, compañero. Nos vemos en el octomódulo. Cambio y corto. ¿Qué te parece si vamos un poco más rápido para llegar antes a casa? Bueno, pero solo un poco más rápido. ¡Algo falla! ¡El mando se ha atascado! ¡No puedo desacelerar ni parar! ¡Rocas! ¡Yau! Yo... yo estoy bien. ¿Y tú? También, pero la radio no. Y el octomódulo está demasiado lejos para llamar con las radios de nuestros cascos. Bien, compañero. Ahora lo primero es salir y echarle un vistazo a la cap. Se han enganchado un montón de algas en la hélice. Las quitaré. Deja que te ayude. ¡Lo conseguimos! ¡Oh, no! No te preocupes. Bajaré y recuperaré el busca caps del cap. Lo utilizaremos para que el Capitán Polar sepa dónde estamos. Así podrá venir a salvarnos. Buena idea. ¿Va todo bien por ahí abajo? ¡Lo tengo! ¡Bien! ¿Qué haces? ¡Devuélveme eso, primón! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No te lleves nuestro busca gaps! ¿Y ahora qué? Ahora, habrá que buscar tierra. ¡Tierra! ¡Vamos! Quasi y Pepe ya deberían estar de vuelta. Contactaré con ellos. Octomódulo a Quasi y Pepe. Su radio no funciona, Capitán. Activa el busca gaps. Nos indicará su posición. El busca gaps nos señala que se están alejando del octomódulo. Pero dijeron que volverían enseguida. Algo ha fallado. Activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, la radio de Quasi y Pepe no funciona. Y el busca gaps nos indica que se están alejando del octomódulo. Cielos, podrían haberse perdido o estar en problemas. Profesor, voy a salir a buscarlos. La gapa está lista, Capitán. Twig, abre la octoescotilla. Dicho y hecho, Capi. Me pregunto si habrá alguien en esta isla que pueda ayudarnos. Pues a mí me parece que no. ¡Visitantes! ¡Je, je, je! ¡Ey! ¡Hola y bienvenidos! ¿Ah? Aquí abajo, amigos. Estoy aquí. Bienvenidos a la isla donde la brisa es fresca y la arena es cálida. ¿Y los peces pueden andar? Bien dicho, amigo. La mayoría de los peces no pueden andar, pero yo no soy un pez cualquiera. Soy un Blenido dientes de peine. Pero podéis llamarme Blenny para abreviar. ¿Quiénes sois vosotros? Somos los octonautas. Yo soy Pepe. Y yo soy Quasi. Tenemos que volver al octomódulo lo antes posible. Es una pena que no podáis quedaros. Yo solo había salido a calentarme un poco. ¡Nos vemos! Puede que el Capitán Polar tarde un rato en encontrarnos aquí. Si es que da con nosotros. No te preocupes, mi valiente. En mis días de pirata aprendí a escapar de una isla desierta. Solo tenemos que construir una balsa y hacernos a la mar. ¡Manos a la obra! Estoy a punto de alcanzarlos. ¿Dónde está la Gap E? ¿Qué lleva ese pez perro en la boca? Tienes el Busca Gaps. Eso significa que Quasi y Pepe podrían estar en cualquier parte. ¡Ha llegado la hora de zarpar! ¡Ya os vais! Bueno, hasta la próxima. ¡Adiós, compañero! Encantado de conocerte. ¡Empuja, compañero! ¡Buena suerte! ¡Ja, ja! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Hala! ¡Nos hemos quedado sin balsa! ¡Esto es un desastre! No te preocupes, Pepe. Ya se me ocurrirá algo. ¡Espera! ¡Tengo una idea! Quizá podríamos enviar un mensaje de socorro. ¡Eso es imposible, compañero! ¡Estamos sin radio, sin Busca Gaps, sin nada! Necesitamos un mensajero. No podemos salir de la isla, pero podemos enviar un mensaje con alguien que sí pueda. ¿Eh? ¡Blennie! ¿Serías tan amable de llevarle un mensaje al Capitán Polar del Octomódulo para que sepa dónde estamos, por favor? ¡Me encantaría! Pero los blenidos como yo no nos metemos en aguas profundas. Tenemos que quedarnos en las aguas que rodean la isla. ¿Y si te alejaras justo lo suficiente de la isla como para pasarle el mensaje a algún otro amigo marino? ¡Es una idea genial! ¡Dadlo por hecho, amigos! ¿Lo ves? Ya te dije que se me ocurriría algo. Bueno, aquí es hasta donde puedo llegar. ¡Oh, eh! Disculpa, pez azul. ¿Tienes un segundo? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Tengo que llevar un mensaje a las aguas profundas. Dile, por favor, al Capitán Polar que hay dos octonautas llamados Quas y Pepe que no pueden salir de una isla desierta. No puedo descender a mucha profundidad, pero le pasaré el mensaje a alguien que sí pueda. ¡Ja, ja! ¡Gracias, colega! ¡Hola, calamar gigante! ¿Te puedo pedir un favor? Necesito que transmitas un mensaje. Dile al Capitán Polar que dos octoflautas llamados Quas y Pepe se han quedado atrapados en el desierto y necesitan ayuda. Muy bien, se lo diré a mis amigos. ¿Qué te cuentas? ¿Alguna novedad? Hola, pez abisal. Dile al Capitán Solar que unos octógonos llamados Pasi y Pepe se han quedado atrapados sin cubiertos. Desciende todo lo que puedas y pásalo. ¡Ah, vale! ¡Dalo por hecho! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Hola! Traigo un mensaje especial para un tal Caimán Tomar sobre dos octógonos llamados Taxi y Leche. Están atrapados o a cubierto o algo así, no sé. ¡Pásalo! ¿Octógonos atrapados? Igual se refiere a los octonautas. ¡Espera! ¿Puedes llevarme hasta esos octógonos? ¿Quiero decir octonautas? Me temo que no, pero puedo ponerte en contacto con el calabar gigante que me habló de ellos. Pues entonces guíame. El sol se está poniendo. Sí, compañero. Y es posible que tengamos que pasar la noche aquí. ¡Oh, puede que no, amigos! ¡Mirad! ¡Estamos ahí! ¡Compañero! ¡Estamos aquí! ¡Eh, compañero! Buenas. Estoy buscando a un par de octógonos llamados Taxi y Leche. ¿Eh? Bueno, el mensaje se ha distorsionado un poco, pero ha funcionado. ¡Miau! ¡Ja, ja! ¡Volvemos a casa! Gracias, Blenny. No hay de qué. Y recordad, siempre podéis contar con mi ayuda ya sea en tierra o en mar. Escribidme una carta marítima o mejor, llamadme a mi aletófono móvil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!